Vamos a recibir un fuerte aplauso, un fuerte desaprazo para las chicas. Mira, qué barro, a los don Gato, ven para donde. Hasta se quitó el agua y toda la cosa que hicieron a ver, hombre. Una chica, una chica en Sanadona, qué barro, a los don Gato. Las cosas que tienen que estar viendo uno por las calles. Mi mamá siempre me dice, hijo, cuídate de las mujeres, cuídate de las mujeres. Y aquí son seis, y las chicas nos proporcionan, y barro, y barro, y barro, y barro, vamos a presentar acá a una de las chicas de Roma, porque algunos no saben quiénes son, nada más, nosotros se fijan en el cuerpo, es, oh, vale, ya está bien, se corta el agua, se corta el agua, no sé yo. Vamos a presentar acá a una de las chicas de grupo de Roma, que van a estar en el cuaderno, en el marzo de 2014. Oye muchacho, me has engañado, tú nunca dijiste que tenías guardado. Tú y tus miradas, tú y tus caricias, no sospechaba, que estabas tramando. Cuando esta noche bailamos, junto a la luna soñamos, y locamente fuimos a amarnos. Mira nomás, me enamoré, me enamoré, fue sin querer, fue sin querer, no lo pensé, no lo pensé, y te robaste toda mi piel. Oye muchacho, me has engañado, tú nunca dijiste que tenías guardado. Tú y tus miradas, tú y tus caricias, no sospechaba, que estabas tramando, cuando esta noche bailamos. Junto a la luna soñamos, junto a la luna soñamos, y locamente fuimos a amarnos. Mira nomás, te has causado, me enamoré, me enamoré. Me enamoré, fue sin querer, fue sin querer, fue sin querer, no lo pensé, no lo pensé, y te robaste toda mi piel. Me enamoré, me enamoré, fue sin querer, fue sin querer, no lo pensé, no lo pensé, y te robaste toda mi piel. Aroma, me enamoré, me enamoré, me enamoré, me enamoré. Que solo me tienes multitud de amor Amor de tres Es una mala relación Y ella y yo Es cuando te perdonamos Amor de tres Es si respalme el corazón Me entero de ti Es cuando te perdonamos Amor Ahí está El inglés Aroma Ahí está el club de fans El club de fans El club de fans El club de fans Así se llaman Siempre comprometidos Con las chicas de Roma Y bueno agradecer nuevamente Un abrazo para las chicas de Roma que ya se tienen que ir ahorita yo las alcanzo ahorita yo las alcanzo para allá ahorita nos ponemos no me pega, no me pega no me pega, no me pega no me traemos a las chicas de aroma seis, seis chicas aprovechen la foto compadre aprovechen la foto porque allá en el marlo igual se pueden tomar la foto todas las fotos que quieran allá en el marlo la invitación queda abierta en los dobles de potencia nos lanzamos para allá y a las ocho y medio más o menos empiezan a cantar la chica de aroma pero apenas 20 más todas las agrupaciones que se habían mencionado para el marco de 2014 queda la invitación, muchísimas gracias nos despedimos con la chica de aroma buenos aplausos ¡Aroma! 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 ¡Aroma!